Información que sirve. Las de ocho columnas, por la mañana. Nuestra voz radio, para que esté bien informado. Por, Victoria Mira Lejos. Lunes 12 de marzo del 2018. De la redacción, lo más importante. Este lunes en el diario norteamericano The Washington Post, un artículo señala que los mexicanos nos preguntamos por qué Peña Nieto pensó que un viaje a ver a Trump era buena idea. No es sorpresivo el despeñadero al aprendiz de canciller y Peña, no es sorprendente el maltrato, eso no. Peña no ha tenido una sola reunión donde se haya logrado algún beneficio y en medio de difíciles negociaciones del TLC. Es un hecho que Trump le seguirá colgando a Peña, si es que los mexicanos no pagamos el muro. AMLO dice que respetará la propiedad de las empresas transnacionales, no va a nacionalizar nada, no hará otra cosa más que enfrentar la corrupción, eso dice él. Punto. El universal. Estado de derecho es la deuda. Secretaría de Hacienda y crédito público. Aunque ha habido avances, es necesario redoblar esfuerzos, dice. Comparte la visión de Dela Madrid, sobre instituciones quebradas. Heredarán gobiernos elevados pasivos. Ricardo Anaya, reta a AMLO a debatir. Reina descontrol en seguridad privada. Excelsior. Construir un muro no es amistoso. Peña Nieto responde a Trump. Banqueros exigen estado de derecho contra la corrupción. Crecen a ritmos diferentes el empleo y la productividad. La jornada. La UNAM pidió a la PGR, liberar el justo Sierra tres veces. El auditorio, señalado en numerosas ocasiones como punto de venta de droga. Fue foro para figuras como de Gaul, Neruda, Cortázar, Saramago y Paz. Construir el muro, asunto de E. Peña, gesto no amistoso. Ban contrapacidad en edificación del nuevo Aeropuerto Internacional de México.